Se creó en el año 2012 sobre la base de la Renault Kangoo, de la cual os hablamos en este otro vídeo, y es actualmente la furgoneta más pequeña de la marca alemana. En el vídeo de hoy os contamos todos los detalles de la Mercedes Zetan. La Zetan nació tras la alianza de Mercedes con Renault, Mitsubishi y Nissan, y sus principales rivales son la Renault Kangoo y la Volkswagen Cavi. La Renault cuenta con las mismas características que la Zetan, aunque su precio es ligeramente inferior y tiene un maletero más grande. Y la Volkswagen Cadi no solo es la más cara, sino también la de mayor tamaño, aunque su maletero es 25 litros menor que el del modelo francés. El diseño de la Zetan es sencillo. En su frontal podemos destacar estos grandes faros redondeados y una enorme calandra con el logo en el centro para refrigerar mejor el motor, algo para lo que también tiene esta enorme apertura que une los antinieblas. Al tratarse de la versión de pasajeros, cuenta con dos puertas traseras y un paragolpes pintado del mismo color que la carrocería, algo que no es habitual en una furgoneta. Además, cuenta con un gran portón que se abre hasta 90 grados. El interior de la Zetan es muy similar al del resto de furgonetas, ya que está compuesto por materiales duros generalmente en toda la parte del salpicadero y unos asientos de tela muy duraderos. Como curiosidad, no tenemos una pantalla central, por lo que la cámara trasera está dispuesta en el espejo retrovisor. La Mercedes Zetan cuenta con unas medidas de 4,3 m de largo, 1,82 m de ancho y algo más de 1,8 m de alto. En cuanto a su capacidad de carga, cuenta con 685 litros con todos los asientos disponibles y hasta 3.000 litros con los asientos traseros abatidos. La Mercedes Zetan cuenta con varias motorizaciones gasolina, diésel y una opción eléctrica con potencias que van desde los 75 caballos hasta los 131 y una velocidad máxima de 184 km por hora. En este caso, tenemos un motor diésel 1.5 de 116 caballos que tiene una media de 4,6 litros gracias a un consumo en ciudad de 5 y de 4,3 en carretera. Con este consumo y un depósito de 60 litros, consigue una autonomía de alrededor de 1.300 kilómetros y, en el caso de la variante eléctrica, puede hacer una autonomía de hasta 280 kilómetros. En el año 2021 llegó la última generación de esta Mercedes con una opción totalmente eléctrica, la E-Citan, para hacer frente a sus rivales que ya tenían esa opción cero emisiones. Esta Mercedes Zetan del año 2020 tiene un precio de 17.990 euros, aunque en Flexicar.es tenemos otras variantes por un precio que parte de los 13.490 euros. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.